¡Gracias por ver el video! En Cernani, cientos de personas se manifiestan por la detención en Francia de cuatro presuntos terroristas. Llevamos años así, con esto, muchos años. Y algunos ya somos demasiado viejos para cambiar. De hecho, en este pueblo, por ejemplo, lo que se denomina Izquierda de Bertane, es mayoría absoluta en el ayuntamiento, por ejemplo. Los 17 concejales que hay en el ayuntamiento, pues nueve son de lo que ahora se llamaba Casuno. Nueve. Hay uno del Partido Popular aquí, que no le conocemos, que no le da nunca. No, no, no. Claro. Todas las informaciones que da esta división, que dice un elemento peligroso. Y dices, joder, si lo creo que oye, tío. Le conoces toda la vida y sabes cómo es. La risa de usa, bueno. Nosotros estamos acostumbrados bien. La información que se da de aquí siempre ha sido transversada. Y eso ocurre y ocurrirá. O sea que ya lo asumimos como algo inevitable. Y eso solo, pues eso, aquí hay muchos más problemas. Hay gente, cantidad de gente, mucha, que está viviendo en una situación... Porque hablan de que hay amenazados. En realidad, sí, claro que habrá amenazados. Supongo que hay amenazos armados. Pero somos muchísimos más los que estamos amenazados por las arbitrariedades de Garzón o por... Y con... Aquí hay, en los últimos años, ha habido 17 muertos. Matados por policía o extrema derecha. O sea, que no es broma. Aquí, sistemáticamente, la policía, cuando tiene a alguien, le tortura. Eso está claro. No es que sea la consigna de una... Dicen, no, es que la consigna de esta es que cuando les detienen, tienen que decir que se han torturado. No, no. Que les han torturado, de verdad. Los traen aquí, los llevan a Coruña, luego los bajan a Albacete, luego... Hay un montón. Pero bueno, a mí el tema fundamental es que tenemos que ser un pueblo libre. Eso es fundamental y nadie les puede nada. O sea, es que tenemos un enemigo muy fuerte. Un enemigo que tiene mucho poder. Económico, mediático, militar. Y hay 14.000 pistolas en este país, ¿no es? Pistolas de gente extranjera. Para mí hay gente extranjera. Y la única forma que me queda dentro de mi escala de pelea, de lucha, es esta. Yo de aquí para adelante no soy capaz de nada. De aquí para adelante no soy capaz de nada. Pero en este pueblo hay gente que se es capaz, más que venir a una manifestación. ¿Y qué? Me parece muy bien. El pueblo tiene derecha, ¿no es? Como todos los pueblos han tenido derecha, tenía sus militantes, incluidos España. Al día siguiente, en Lazcao, el ayuntamiento ha convocado un plante silencioso en apoyo a un concejal socialista que ha abandonado su cargo. Los clientes de una rico taberna observan la concentración desde la puerta de este local de Batasuma. No sé por qué. Son los que con las puertas. Son los que con las puertas. Son los que con las puertas, que además no tienen necesidad de ver, fíjate que montaje, que mierda que vas a subir. Que, que... ¿Qué, qué? O también aguanta las dos y por las puertas, ¿no? Luego en su puta España vendrán lo que le salga a los cojones. Mira, fíjate lo que tenemos ahí esperando. A la izquierda, mira. Y para yo. ¿Eh? ¿Qué voles tú? ¿El qué? ¿Qué voles? ¿El qué? ¿Qué voles? Antes nos daban miedo y les conza decirlo, pero no son obligados por cosas de puta a ser más generales, ¿no? No, 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 no nos faltan las cosas, porque no es que punto ni español, ni en general, ni en turco, ni en hostia. Claro. ¿De qué coño es el puta, o sea, no? No es español, pero no es español de Madrid, no, no, es el hijo puta que es español. No, 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 no. ¿Y tú, Jai? ¿Maior Horeca? Sí. O sea, que no es que son de Madrid, somos hijos de puta que hay en el mundo, ¿no? Yo tengo ni por 18 años que me da miedo. Un día pues, me lo van a pillar por ahí. Que le dan cualquier cosa. Porque le sigue. Por lo menos, yo tengo 18 años. ¿Sí? A las cuatro de la madrugada, a las cuatro de la madrugada, si eres un chaval de pasadito, le sigue. No hace falta que vayas por ahí de nada. Miquel Suezkun perteneció a ETA. Fue condenado y encarcelado por colaboración con el comando araba. Hoy vive amenazado por sus antiguos compañeros. Y bueno, pues en darte de cuenta conoces a gente que hay para evitar esa pregunta. ¿Pero entonces casi no te das cuenta cuando estás viendo esto? Sin darte de cuenta te estás adentro. Y cuando igual te has comprometido algo, igual quieres lavar un poco la imagen, pero ya está bien. Miquel, ahora mismo en una sociedad en la que estamos viviendo un poco, ¿cómo se entiende que se puede asesinar? De acuerdo, que no estoy justificando, cuidado. Pero me dices, entiendo... Entiendo que ellos continúen en un convencimiento... ¿Hasta el punto de eso? Sí, sí, porque ellos están convencidos. ¿Pero cómo se entiende? Ayudanme a entenderlo, pero no lo entiendan. Porque la parte contraria no le pone otra salida. Entonces, pues para morir, morir no. Si saben que van a ser derrotados, pues hasta las últimas. Y hay gente tan convencida que no le importa morir. ¿Ellos tienen sentimiento de derrota? Saben que policialmente les ponen vencer. Pero pueden detener a los activistas. Pero no hay tan cuidado. Una cosa se desactiviza, ¿verdad? Eso se renova. ¿Cuántos miles de personas hemos pasado por la casa? ¿Cuántos años? ¿Han terminado con ETA? Con cada preso que entra hay 20 años asesorados. De lucha. Esos 20 años se tienen que cumplir. Mientras que no haya un acuerdo político para relajar todo eso... Seguiremos con la presión. ¿Miquel, por qué es el problema del tema de los presos? Se habría arreglado el 80% del problema. ¿Y el otro 20 cuál es? Es el político. No. 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 No, no. 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 Y los chavalitos del tercio de la gente joven que hace calegorrosas, ¿cómo se les allesta? ¿De dónde salen? Eso seguramente que serán las horricotaderas, imagino yo. ¿Será ese horricotadero? Claro, seguramente que hay, porque de otros sitios no pueden salir. ¿Es verdad que echaban pacientes con tu casa? Claro. Rehazándote, ¿no? Calegorrocas, cogiste a uno una vez, ¿no? Y le diste unos sobrados. Le he agarrado los huevos. ¿No han vuelto a echarle pacientes? No, y le dije no. Mira, yo como estoy en tratamiento psicológico, pues puedo matar a tus dos hijas, a tu mujer, y el que se ha desvastado en la calle. ¿Tienes que utilizar ese lenguaje es pauso? Es utilizar el lenguaje de ellos. Y es que a veces hay que utilizar el mismo lenguaje para que tengan... 40 empresarios han muerto a manos de la banda terrorista ETA, en muchos casos por negarse al pago del impuesto revolucionario. José María Vizcaíno posee una gran empresa en Guipúzcoa. ¿Tiene mucha seguridad, escoltas, pero no tiene miedo que haya alguien, incluso desde dentro de su propia empresa, que le pueda estar vigilando? Sí. Yo creo que el denominador común de muchos de los últimos atentados ha sido que las informaciones venían de muy cerca a la familia, ¿no? De la familia, del entorno familiar, de la vivienda, de los vecinos. Bueno, es posible, es posible. Por la presente nos dirigimos a usted para notificarle la decisión de la organización Euskaditas Catasuna ETA de exigirle el pago del impuesto revolucionario en concepto de cotización obligatoria para el desarrollo de la lucha del movimiento de liberación nacional vasco que nuestra organización lidera. La carta, ¿qué siente usted cuando le dirigen un párrafo como este? ¿Cuándo recibió usted una carta como esta? Yo y muchos amigos y compañeros hemos recibido cartas redactadas más o menos en esos términos, yo tengo que decir que hace tiempo, y el impacto es enorme. Yo creo que lo más importante es que, sobre todo en la primera época del chantaje revolucionario, se vivía en enorme soledad. Soledad en dos sentidos. Primero, era algo que se ocultaba a la propia familia, para no preocuparla, y soledad en el sentido de que había una enorme incomprensión por el resto de la sociedad, determinados partidos políticos y el conjunto de la ciudadanía, que yo creo que no falta, la verdad, si digo que veían con una cierta normalidad o naturalidad que a los empresarios, que estamos hablando de la época de la transición, se les considera un poco los culpables de todos los males que habían existido en el país hasta entonces, pues contribuyeran de alguna manera o pagaran de esta manera. Pero el chantaje de ETA no se limita a los grandes empresarios. Cualquier negocio, por pequeño que sea, se ha convertido en una posible fuente de ingresos para los terroristas. ¿Por qué se iban tantos vascos fuera con lo bonito que es esto? Bueno, aparte de... Yo creo que la mayoría por el tiempo, por más poca, por más... ...de los chicos. De los chicos. Y además hay gente que se le han pedido también, a gente que trabaja como usted en un bar, porque nosotros conocíamos a una persona que tenía un barero viejo, que le pidieron pasar todo el parámetro y se fue. A uno, yo diría muchos de bares, de tiendas, de cascaderías, de carnicerías, claro, no te va a pedir 800 millones, pero sí. Suelen pedir 10. Suficiente para muchos que no puedan. O vamos, o hay bares que 10 millones al año no los hacen, entonces lo has ahogado. Hay otros que le pides 5 y lo has ahogado, o sea, depende. Yo digo, no es el caso mío, pero yo conozco muchas veces que no pagan. Pero para mí no es triste. Que tengas una buena casa que la has hecho con sacrificio y a tu gusto, y la tienes que dejar y venderla para vivir en un piso, en un alfiler, para que no se sepa donde vives. Eso es lo que hacen los que no pagan. Si sigues viviendo aquí y te quieren encontrar, te encuentras. Y estos cabritos tienen gente metida en cajas de ahorro, en bancos, en la ciudad de San Francisco. Fácil ver las cuentas corrientes, ¿no? Pero siempre es triste, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque es decir, que vienes ganando dinero y no puedes disfrutarte por miedo a que te lo pidas. Que quieras, por ejemplo, y dices, bueno, pues yo que sé que ahora tienes sus hobbies, ¿no? Y si tienes dinero precisamente es para esas cosas, para que puedas disfrutar de la forma que a ti te gusta. Y dices, joder, pues me gustaría comprarme un coche que vale 21 millones, porque me da la gana. Y tengo dinero, no puedo comprármelo, porque cuando dé la nota, ya estamos. Claro, te piden dinero y... ¿qué haces, no? Claro. Si no lo das, mal, y si lo das, peor, porque claro, a nadie le va a gustar que tú tengas que pagar a nadie porque seas empresario, ¿no? Claro. Las serricotabernas son otra vía de financiación para ETA. Desde algunas de ellas se han organizado actos de cale borroca e incluso se ha ocultado el material explosivo utilizado para la violencia callejera. Y luego yo la selección... ¡Ah! ¡Ay, perdóname, es que no somos de aquí, ¿para qué son estas? Estas tratando de un poco que... ¿Listo? ¿Listo? ¿Puedo hacer un placer? Sí. Así que ya está la voz. Sí, está la voz. Ya me seguí en el movimiento. Y ya está... Está la fachitora, sí. Sí, para el ritual. Ah, vale. A los perrechos. ¿Qué son las perrechas? ¿Ya más que dinero? Sí. ¿Tres dineros? Uno de cada tres niños vascos estudia el modelo de Enunay Castola, desde los 6 hasta los 17 años. Todas las materias son en euskera. En su programa educativo se contempla el País Vasco como una realidad independiente de España y de Francia. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Queríamos saber si se podía hacer una reservada de plazada a la de Cursu Perión. El asunto es empezar por lo más cercano y ir alejándonos un poco. Entonces, cuando están con 7 o 8 años, empiezan a estudiar el pueblo. En este caso, Hernani. Bien. Y dentro de Hernani, lo que es un poco la provincia de Guipúzcoa. Entonces, aprenden un poco lo que está alrededor. Al año siguiente, por seguir una lógica, lo que estudian es Euskal Herria. ¿Su país? Sí. Y lo que es la geografía. Pues, por ejemplo, cuando estudian geografía, en sexto curso, por ejemplo, que toca lo que vamos a decir, Euskal Herria, estudian los montes de Guipúzcoa, de Árabe, de Vizcaya, pero también de Navarra. Y también los ríos, pues, sobre lo tanto, estudian lo que es ese ente geográfico de las siete provincias. O sea, que los niños lo que estudian es como si Euskal Herria fuera su país. Es que, a ver... No estudiamos geografía española, estudiamos geografía de Euskal Herria. No, y de Española. Pero aparte. Otro curso. Ah, vale. Y esto es a todos los niveles, a nivel de literatura, a nivel de historia, a nivel de geografía. Eso es. Entienden su país como Euskal Herria y luego estudian, pues, Francia o España o lo que fuera. Sí, más o menos. Vamos más o menos. Ahora, me puedes decir, pues, en un libro de estos, que el mapa de Euskal Herria aparezca con las siete provincias. Porque ahí sí aparece, por ejemplo. Sí aparece. Y aquí, si tenemos algún mapa colgado, es que no te va a mentir, porque es la verdad. Y te aparece un mapa colgado. Y en ese mapa están, pues, por ejemplo, lo que son las siete provincias. Las siete provincias que son, pues, bueno, la comunidad autónoma vasca, la Navarra y luego las tres de él. Pero luego eso sí, para adelante. ¿Qué es esto? En castola. En castola. ¿Tú me entiendes cuando te hablo? Bye. ¿Bye? Sí. ¿Qué sabes hablar, castellano? Bye. ¿Bye? ¿Solo sabes contestar en euskera? Bye, bye. O es, es. Sí. ¿No te dejan hablar castellano? No te dejan. La gente que está en la, en la, en la universidad, por ejemplo, pues hay, está, hay follo, ¿eh? No, vaya, que la gente está ahí, dale y dale, y al profesor que no, que no es de las ideas de ellos, pues, claro, que se meten con ellos y le ponen pa'o, ¿qué le despito? Y todo eso. Pues, claro, le ponen al profesor, le ponen al juez, le ponen a la gente que estás dando un poco la cara, ¿no? Porque es que en la universidad da la cara, el profesor ahí da la cara, tiene que, como dice uno, retratarse, ¿no? Y sabe de qué va así, entonces ya ese hombre pues tiene problemas. Y claro, eso es lo malo, que la gente que puede hacer algo tiene problemas y los demás qué podemos hacer, por nada. En el año 2000, 1900 profesores solicitaron el traslado a otros puestos fuera del País Vasco. José Ignacio Martínez Churiaque es catedrático de Economía de la Universidad de San Rico en Bilbao. ¿Usted, a la hora de entrar en clase, se siente libre para expresar las cosas como lo haría en la universidad que no fuera de aquí? Lo primero que hay que aceptar cuando ha sido en este país es que ya la misma terminología que se utiliza ya te está colocando en uno de los dos hipotéticos bandos enfrentados. Si tú entras en clase y hablas que hoy vamos a exponer el PIB español, pues automáticamente te está situando en un lado diferente que si hubiese dicho voy a hablar del PIB del Estado español. Porque los nacionalistas han conseguido que se deteste tanto lo español que expresiones usuales como podía ser el mismo nombre de España se evitan, no sale nunca. Se sustituye siempre por otras expresiones y el objeto es negar la propia existencia de ese fenómeno. Dos muy templaditos y cortado. La renuncia a la que hacemos los propios profesores a hablar de los temas conflictivos cuando hay determinadas personas delante es una especie de mutilación de nuestra libertad de expresión. Pero esto lo tenemos ya más humilde. Con unas personas se habla en una dirección y con otras se habla en otra. Todo amenazado por ETA, el hecho de levantarse todas las mañanas, lo primero es pensar cuáles son las medidas que le toca aplicar en el día en cuestión. Y entre ellas, lo primero que le recuerda si está siendo amenazado es el tener que humillarte para mirar los bajos de un coche. Es una operación, si se quiere simple, pero que es que viene a recordarte que tu dignidad no es idéntica al resto de las personas. No existe un proyecto de país en el que se reconozca la pluriculturalidad de la gente y que tenemos derechos a seguir viviendo aquí con nuestra cultura española, con nuestra lengua materna o con las opciones políticas que cada cual pueda tener. Es el negarte a darle la razón en eso lo que nos obliga a mantenernos aquí. Entre otras cosas, pensamos que si todos te diésemos, entonces esto sería el único residuo europeo de un nacionalismo étnico y excluyente, pero que además ha salido victorioso. Santiago Abascal es estudiante de psicología en la Universidad del País Vasco y concejal en Iodio por el Partido Popular. Asiste a clase, pero acompañado siempre por dos escoltas. Santi, en esta universidad, en cualquier universidad del País Vasco, en vez de los alumnos de la clase, ¿qué son estos carteles? Bueno, pues este es un cartel en el que han puesto a todos los terroristas presos que hay ahora mismo, supongo que las carteles españolas y francesas. ¿Alguno lo conoces? ¿Alguno ha sido compañero tuyo? Pues sí, aquí he visto hace un momento a uno, que es este de aquí, que ha sido compañero mío de psicología y bueno, supongo que hay por lo menos otro par de ellos más que ahora mismo no soy capaz de localizar. También veo aquí a otro, este, que ha sido conocido personalmente, que incluso montaba a caballo con mi padre y dio datos de él para que le asesinaran también. ¿A tu padre? Sí. ¿Tu padre ha tenido tres intentos de asesinato? Tres intentos de asesinato, sí. Pero me llamó un compañero y me dijo, oye, que te han pintado, además de las paredes de los pasillos, han pintado las pizarras con insultos y amenazas contra ti. Es que ponía a Abascal culpable, culpable de las detenciones que había llevado a cabo el juez de Garzón, muy acertadamente, por cierto.